Bien, vamos a ver algunos aspectos generales del uso de la madera en la construcción, ¿sí? Bueno, el primer elemento que se ha utilizado para la construcción desde un principio siempre ha sido la madera. Es el más fácil de trabajar, el más común y quizás es el primer elemento que se nos ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque es fácil trabajarlo, accesible y, bueno, no necesita muchas herramientas como para poder trabajar la madera. Hay algunas cosas que tenemos que aprender acerca de las maderas, por ejemplo, la especie, ¿ya? En primer lugar, vamos a ver de qué está compuesta la madera. Bien, entre algunas de sus propiedades está la baja conductividad térmica. Eso significa que la madera por sí sola es un aislante natural del calor, ¿sí? Sí, la carbonización superficial con una configura térmica inferior aumenta el efecto anterior. Es decir, que también tiende a retener el calor. También no tiene dilatación, es decir, que con los cambios de temperatura no se contrae ni se expande. Y, bueno, cuando se combustiona los gases, el monóxido de carbono, bueno, el dióxido de carbono, pues no resulta ser tóxico. Entonces, la madera a lo largo del tiempo y también en este tiempo se sabe utilizar como material de construcción. Bueno, lo más común que quizás hemos visto ha sido la construcción de serchas, entablonados y otro tipo de elementos. Vamos a ver de qué está formado el tronco. Las partes que están al exterior del tronco son las más duras. Entonces, todas estas partes que están cerca a la corteza son duras y la parte central, pues, es la parte más blanda. Hasta el número seis, que es la médula o la sabia, que es la parte más blanda. Y a medida que el tronco va creciendo, este número de anillos también, y cada vez se van haciendo más duras. Bien, entonces, simplemente eso es algo teórico que tenemos que saber de la madera. Vamos a ver las dos familias de las maderas, ¿ya? Primero están las especies coníferas y las latifonianas. Las coníferas, un ejemplo, son los pinos, ¿ya? Producen una especie de bellotas. Y las latifolianas se refieren a las maderas que tienen abundantes hojas, ¿sí? Bueno, en Sudamérica, la especie que más abunda son las latifolianas, aunque hay algunas especies coníferas, pero debido al clima tropical y todo eso, las latifolianas son las que abundan en nuestro México. Mientras que en el país del norte, donde las temperaturas son un poco más bajas, abundan las coníferas. El pino, por ejemplo, es una conífera. La latifoleada, la mara, el roble, el cedo y demás, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de madera o la especie, cada madera tiene sus características y propiedades particulares. Entre las latifoleadas, la hoja caduca, que las van cambiando, se encuentran algunas especies que son comunes en Bolivia. Por ejemplo, el almendrillo, el verdolago, palomaría, el gabón y el ocho. Entonces, son maderas que se encuentran en el monte boliviano. Pero no es que solamente hay esto, sino que hay una gran cantidad de maderas por todas partes que van apareciendo, pero muchas de estas son de este género de las latifolianas. Bien, ahora, por otra parte, están las coníferas, ¿sí? Las de hoja permanente, como los pinos, las arautarias y los sabelos. Entonces, hay muy poco en nuestro medio acerca de estas maderas. Por lo tanto, las que mayor se utilizan son las latifolianas. Entonces, eso es algo que estamos aprendiendo. Las maderas preciosas que se utilizan para los muebles están entre la mara, el cedro, el doble, el guayacán y otro tipo de maderas. Entonces, nadie utilizaría, por decir, mara para ser encobrado, ¿sí? Para ser puntales. Sino que estas maderas son destinadas a muebles, mientras que estas otras son destinadas a la construcción. Por ejemplo, el almendrillo se utiliza para hacer cerchas, entablonados. Por ejemplo, para hacer encofrados, ¿qué madera se utiliza por lo general? ¿Cómo se llama esa madera? Ocho. No. El ocho también se usa, pero no es una buena madera el ocho. El mapá. Ya, el mapá. ¿Sí? Entonces, es importante que aprendan a diferenciar las maderas. Ya, no es que simplemente sepamos los nombres, sino que visiblemente podamos conocerlas. ¿Ya? Las propiedades físicas es que las maderas son sensibles a la humedad. Cuando estas maderas están en contacto con la humedad, pueden podrirse, pueden hincharse y pueden sufrir ciertos cambios volumétricos y también de color. ¿Sí? Entonces, las maderas por sí solas siempre tienen cierta cantidad de humedad. Ya tienen humedad. No existe madera que esté completamente seca, sino que la madera que está recién cortada es pesada, ¿no? Porque tiene cierto contenido de humedad, pero a medida que se va secando, va perdiendo agua y también se hace más liviano. Pero eso también trae otro tipo de cambios a las maderas. Densidad y peso es importante porque lo que vamos a hacer acá es calcular. Y para el cálculo estructural necesitamos conocer la densidad y el peso específico. Por ejemplo, hay tres grupos en los cuales se clasifican las maderas latifoleadas. Nosotros, en este curso, vamos a utilizar una norma, ¿ya? Para todo tipo de cálculo estructural se utiliza normas. Y la norma que vamos a utilizar es el manual de diseño de maderas de grupo andino. Entonces, las clases se han reducido a una sola vez por semana. Así que no tenemos tiempo para ver este manual, sino que nos vamos a concentrar en lo que es más importante, ¿sí? Según el grupo andino, hay tres grupos de maderas. El grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A están las maderas duras, las maderas semiduras y las maderas que no son duras, ya las blancas. Entonces, una madera dura comparado a una madera blanda, ¿qué creen? ¿Es más liviano o es más pesada? ¿Qué dirían ustedes? Más liviano, digo, más pesado. Lógicamente, ¿no? Es más pesada. Sus fibras también son diferentes. Fíjense, las del grupo A están pesando entre 750 a 850 kilogramos metro cubo. Mientras que las del grupo C, que son más débiles, entre 600 a 750. Esto hay que aprenderlo muy bien, porque para el cálculo vamos a necesitar tantear o si no calcular este peso. O por lo menos tener una idea. Las maderas, cuando tienen humedad, se hinchan. Han debido ver que en temporada de lluvia, algunas puertas de madera se hinchan y medio que no quieren cerrar, ¿no? Y pasa la temporada y vuelven a su estado normal, ¿sí? Entonces, se hincha entre un 2.5 al 6%. También tienen dureza, ¿ya? Y la dureza muchas veces tiene que ver con el desgaste, el rayado y el clavado. Una madera que es dura, difícilmente puedes pincharla con la uña. No deja huella. Necesitas un clavo o un vidrio para poder rayarla. Pero las maderas que son débiles o las maderas preciosas, puedes hacer mella con la uña. Entonces, la dureza puedes medir de esa forma. Y las maderas duras son las más pesadas y también se oponen al desgaste y también al rayado. Entonces, por ejemplo, entre algunas duras están el almendrillo, el quebracho y el verdolado. El quebracho es lo que se utiliza para los durmientes del puente o de las vías del tren, ¿ya? Entonces, las dieles se colocan sobre unos tablones, han debido ver eso, y esos tablones son de quebracho. Entonces, una vez que endura eso, no entra ni siquiera el clavo. Ya es como clavar un clavo al eucaripto, tampoco entra un clavo, no se dobla. Así que son las maderas duras. Las semiduras, el palo maría y esquero, jojorí y el palo román, mientras que las blandas, o choo, que parece corcho, encofras con eso, vacías, sácaselo encofrando y se hace pedazos, no sirve ya. Entonces, son maderas blandas, mientras que el más bajo está llegando a ser una madera semidura, ¿no? La endibilidad también es la facilidad a la raja. Cuando las maderas se van secando, por sí solas se rajan, se quiebran. Eso se llama la propiedad de la endibilidad. Entonces, algunas maderas son más endibles que otras. Así que cuando una madera se va secando, es común que se vaya rajando, ¿sí? Es parte de sus propiedades. La conductividad puede ser eléctrica o del calor. Así que las maderas, por lo general, no conducen el calor ni la electricidad. La dilatación térmica, las maderas no hinchan ni se contraen, ¿sí? Por el asunto del calor. Los metales, sí, una puerta de metal tempranito en la mañana funciona muy bien. Ya ha pasado medio día, medio que la puerta empieza a golpear un poco, pero llega la noche y ya todo está en la normalidad, ¿no? Entonces, porque el metal se dilata y se contrae. Y es notable eso. Pero mientras que la madera no sufre la dilatación y la contracción con la temperatura. Bien, vamos a empezar a utilizar un término que es muy importante, que lo vamos a conocer como la escuadría. Cuando hablamos de la escuadría, nos referimos a la sección transversal de la madera, la base y la altura, ¿sí? Hay ciertos tipos de elementos que son comunes dentro de las maderas y tenemos que empezar a utilizar técnicos profesionales. Ya no simplemente esa maderita, ¿no? Ese palito, no. Listón, vigueta, viga, basa o columna. Por ejemplo, el listón, por lo general, tiene dos pulgadas o a veces dos y media, ¿ya? De base y dos o dos y media de altura. La vigueta está entre tres a cuatro, la viga de quince a veinticinco centímetros y las basas, que son los horcones o grandes vigas, puede ser de veinticinco hasta cuarenta y cinco centímetros. Entonces, las unidades de medida que se ha mantenido como costumbre han sido las unidades inglesas, las pulgadas, ¿sí? Los pies, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar los centímetros y cuando hablemos acerca de las escuadrillas, en ocasiones vamos a utilizar pulgadas, pero por lo general vamos a basarnos en centímetros para realizar los cálculos, porque la norma del Pacto Andino utiliza centímetros. Bien. También es posible formar secciones utilizando elementos de madera. Y esto vamos a estudiarlo también y vamos a hacer cálculos de esto. La madera también es sensible, tiene el problema de que se puede meteorizar fácilmente. Entonces, ¿quiénes son los principales enemigos? Son los hongos y los insectos. Los hongos, por lo general, actúan debido a la humedad y cuando aparecen hongos y la madera empieza a deteriorarse, aparecen los insectos, las termitas, escarabajos, gusanos, y todo lo que pueda comer celulosa de madera. Los hongos son el principal enemigo. Bueno, para poder evitar eso, se utilizan los fungicidas, que son elementos derivados del cobre, o insectos. Se utilizan insecticidas y depende del tipo de insecto para utilizar el veneno. Por lo general, la madera se lo puede permeabilizar, se lo puede balizar, se lo puede pintar. Incluso cuando tiene algunas plagas de polilla, porque aparece como una especie de acerrí, bien finito que cae de la madera y lo ves directamente en el piso, algunos utilizan el diésel, o un aceite parecido para matar a la polilla. Porque eso hace huequitos y le quita resistencia a la madera. ¿Cómo se colocan estos? Se pueden aplicar brocha, en forma de pintado, se pueden atomizar con una especie de sprite, o se puede preparar una solución y sumergir la madera en un químico a fin de que se pueda dar un tratamiento completo. Eso resulta ser lo más efectivo. Bien, entonces, para proteger la humedad, contra la humedad y evitar que las maderas entren en un proceso de pudrición, es importante proteger de los hongos y de los insectos. Bien. Entonces, estamos viendo un poco de teoría rápidamente para ponernos al día sobre algunos aspectos de la madera. Hablemos acerca de algunos defectos de la madera. La madera puede tener una fenda o rajadura. A ver, les voy a mostrar qué es una fenda o rajadura. A ver, aquí está. Entonces, una fenda o rajadura, nos referimos a esto. ¿Ya? Entonces, ese es un defecto de la madera que tiene que ver simplemente con su rendibilidad. ¿Ya? Entonces, eso podría tener cierta influencia estructural. Así es algo que tiene que evitarse. ¿Sí? También están los que son los nudos. Los nudos son conocidos como los hongos de la madera. A ver, aquí está. Vamos a ver una ilustración. Aquí es donde salen pequeñas ramitas. Fíjense, a esto se le conoce como nudos. Esas son partes vulnerables o débiles. Entonces, una madera que se pueda utilizar en ingeniería no tendría que tener este tipo de cosas. ¿Sí? Después están las grietas. ¿Sí? Que a lo largo de la madera aparece una rajadora. ¿Sí? A ver. Aquí está. Vamos a ver. Entonces, puede aparecer una grieta o una rajadura a lo largo de la madera. Y esto pasa por asuntos de humedad. Algo que no les he aclarado es de que si ustedes se fijan, la madera tiene ciertos hilos. ¿Ya? Miren, tiene hilos. Eso es muy importante para el cálculo. La madera tiene ciertos hilos. Entonces, los hilos de la madera, como se ve, están en esta dirección de izquierda hacia derecha. No están de arriba hacia abajo, sino de izquierda a derecha. Vamos a ver con más detalle. ¿Sí? Ahí está. Fíjense esta ilustración. El grano o los hilos se refiere a la dirección de las fibras. Entonces, estas fibras están de arriba hacia abajo. Fíjense, en este caso están de izquierda hacia derecha. En este caso, las fibras están un poco circulares. De aquí están de arriba hacia abajo. Y podríamos ver varios ejemplos, por ejemplo, de las maderas duras. Fíjense cómo están las fibras. Están como trenzadas, ¿no? Y tienen una forma cilíndrica, pero más o menos se puede ver la dirección. No está en este sentido, de izquierda a derecha, sino está de arriba hacia abajo, pero están como trenzadas. Entonces, dependiendo de la forma que tengan esos hilos, la dureza de la madera también es importante, ¿no? Se puede definir. Bien. Entonces, las grietas por lo general están en la dirección de los hilos de la madera. La hendidura es una, no es simplemente una pequeña raja dura, sino que es una rajadura mucho más profunda que puede atravesar la madera. ¿Ya? Eso se llama una hendidura. La bolsa de resina son como pequeños ojos, ¿ya? Que le quitan resistencia. Les vamos a ver un dibujo. Aquí está. La bolsa de resina se refiere a esto. Voy a mostrar. Esa es la bolsa de resina, ¿no? Entonces, estas cositas que también le quitan cierta resistencia a la madera. Hay también la beta oblicua, es decir, que en vez de haber cortado recto la madera, se ha movido la madera y el corte ha sido así. ¿Ya? Ese es un defecto en el cortado. vamos a ver eso. Aquí es un error en el cortado. A ver, no, no encuentro aquí un dibujo. Ya, pero es un error en el cortado. Vamos a seguir. Después tenemos la pudrición que todos nosotros ya nos imaginamos que es eso. Y bueno, es algo que puede afectar la resistencia de la madera. Esta expresión de curado de la madera se tiene, bueno, está relacionado al secar. Si nosotros secamos la madera al sol, ¿qué es lo que va a pasar con la madera? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Se agrieta, Inge. Creo. Sí, ¿qué más? ¿Se descompone? Sí, no, no se descompone. Se empieza a lavear. Ah, sí, Inge, tiene razón, se pone chueco. No se puede. no se puede. Está fon. No se puede. ni me y no se puede. No se puede. No se puede. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se seca? Se seca, pero seca de una forma favorable. Se alabea, jóvenes. Se tuerce. Así que, para quitar el contenido de agua y que ésta se mantenga a su forma y demás, es necesario curar. Y para curar, se puede secar en un horno. ¿Qué es lo que pasa? Un horno especial durante 24 horas y de esa forma la madera puede mantener. Porque nunca se trabaja con madera húmeda, jóvenes. La madera siempre tiene que estar seca para trabajar. Hay algunas ventajas y desventajas de la madera de construcción. Vamos a hablar de algo que es importante, que son las normas de diseño. El diseño que vamos a realizar es con la norma del manual de diseño para maderas del grupo andino. Entonces, las coníferas utilizan la norma del manual de diseño para maderas del grupo andino. Hay la norma chilena, la norma chilena, que es la norma americana, en fin. Aquí les voy a dar su primera práctica y escuchen muy bien. La práctica que van a realizar es personal, no es por grupo. Entonces, lo que ustedes van a hacer, algunos viven en el Valle Alto, otros en Cochabamba y en varios lugares. Pero en cualquier lugar siempre hay aserraderos o barracas, ¿ya? No estamos hablando de una carpintería, estamos hablando de una barraca, un aserradero. Van a ir a una barraca o un aserradero y se van a hacer regalar muestras de madera. Entonces, ustedes van a agarrar esa madera, van a preguntar al encargado, ¿qué es esta madera? Y él les va a dar el nombre. Entonces, ustedes van a colocar la madera ahí como si fuera un insectario, por decirlo así. Abajo el nombre, el grupo de la madera. Grupo A, grupo B, grupo C. Grupo A, maderas duras. Grupo B, semiduras. Y las maderas blandas, el grupo C. Les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Ya? A ver, vamos a entrar a Classroom. Inge, ¿cuál es el código de Classroom para esta materia? Es que no lo tengo. Bueno, les voy a pasar luego ya. Quiero, quiero ordenar el Classroom de acuerdo a las reglas de la universidad y les voy a pasar, ¿sí? Por ahora no les sirve de mucho el Classroom. A ver, vamos a ver algunos de sus compañeros. A ver, vamos a ver algunos de sus compañeros. Ah, veamos. No, estos no son ustedes. Veamos esto. A ver, vamos a ver. Una carátula y tienen que haber la madera, el nombre y el tipo de grupo. Algo así. ¿Ya? Por cada madera van a tener un punto. ¿Ya? ¿Ya? Y créanme que ese punto les va a servir. ¿Ya? Les va a servir ese punto. Inge, pero en las bazacas solamente venden tres tipos de madera o cuatro a lo mucho. Si se venden a carpintería, tal vez se puede conseguir hasta robles, cedro. Muchacho, tienes que ir a averiguar y preguntar, ¿ya? Porque no hay tres tipos de madera, ¿sí? Hay muchos tipos de madera. Pueden conseguir hasta 20 maderas. ¿Ya? Pero en las bazacas, Inge, poquito venden. O sea, los más comerciales nomás. Ya, ¿sabes qué? Esa es la regla, ¿no? Un punto por madera. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al interés que le pongan, van a encontrar ustedes la cantidad de madera, ¿no? Entonces, no es primera vez que se está haciendo esto. Y ha habido buenos resultados ya en el pasado, ¿no? Así que, hay maderas jóvenes, ¿sí? Hay maderas y pueden conseguir ustedes. Estoy buscando a ver otros grupos donde han hecho buenos trabajos. Creo que lo han borrado, claro. No sé qué será. En fin. Entonces, la fecha de entrega para este trabajo es el día del examen. ¿Ya? Ya nos han pasado el cronograma académico. Y les voy a decir la fecha de entrega. A ver. La fecha de entrega es en la semana.